Y bueno, pues informarle, ¿se acuerda que el sábado le dijimos que ya FCA Chrysler había quedado en el olvido y que ya se había autorizado la fusión de FCA con PSA Peugeot? Bueno, pues desde hoy, desde hoy oficialmente ya son estelantes las nuevas, digo, las cuatro grandes empresas que operan en esta región y que tienen más de 13 mil trabajadores laborando ahí. En un tiempo fueron Chrysler, luego fueron Daimler Chrysler, luego fueron FCA, ahora ya son estelantes, es la nueva firma global. Después de concretarse en las primeras horas del sábado la fusión entre FCA Fiat Chrysler Automóviles y PSA Peugeot, desde el domingo casi 13 mil coahuilenses laboran para estelantes, cuyo nuevo nombre y gobierno corporativo entró en vigor oficialmente desde el domingo 17 de enero. En todas las instalaciones globales de lo que fueron FCA y Peugeot, este lunes deberá aparecer ya la nueva nomenclatura de la empresa, incluidas las cuatro grandes plantas que la firma tiene en esta región, las dos ensambladoras de camionetas en Derramadero, antes plantaban Saltillo y planta ensamble Camionetas, y las dos plantas motores Saltillo Sur, también Derramadero y Saltillo Norte en Ramos Arispe. Como fue previamente anunciado, el Consejo de Administración de Estelantis está conformado por dos directores ejecutivos, John Elken, presidente, y Carlos Tavares, director general. Y los siguientes nueve directores, Robert Pujol, vicepresidente, Henry de Castriz, director senior independiente bajo la ley holandesa, Además, el Consejo de Administración de Estelantis designó un comité de auditoría, un comité de remuneración y un comité de gobernanza y sustentabilidad. Estelantis es uno de los principales fabricantes automotrices y proveedor de movilidad a nivel mundial, guiado por una clara visión, ofrecer libertad de movimiento con soluciones de movilidad distintivas, asequibles y confiables. Además de la rica herencia del grupo y su amplia presencia geográfica, sus mayores fortalezas recan en su desempeño sustentable, su gran experiencia y la gran diversidad de talento de los empleados que trabajan en todo el mundo. Estelantis aprovechará su amplio e icónico portafolio de marcas, el cual fue fundado por visionarios que crearon las marcas con pasión y con espíritu competitivo que se transmite tanto a los empleados como a los clientes. Estelantis aspira a convertirse en el mejor, mientras crea un valor agregado para todos los interesados, así como para las comunidades en las que opera. Su plan estratégico Push to Pass constituye una primera etapa hacia el objetivo de la visión del grupo, ser un constructor de automóviles mundial, líder en eficiencia y un proveedor de servicios de movilidad de referencia para una relación de por vida con sus clientes. Es uno de los pioneros del vehículo autónomo y el automóvil conectado. Group PSA también participa en actividades de financiamiento. Sus actividades se extienden a sí mismo a la financiación del automóvil con Bank PSA Finance y a los equipamientos para la industria de la automoción con foresia. Bienvenida a la nueva firma global automotriz de la cual Coahuila es una parte muy importante por todo lo que producen aquí sus plantas, tanto para el mercado local como para la exportación a Estados Unidos y Canadá. Con información de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.